¡Bailamos! ¡Música! ¡Maestro! ¡Música! ¡Ahí están los que chupetones! ¡Música! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Música! ¡Ahí están para todos los escándalos locos! ¡Nas alegrías, niñas de cristal! ¡Ya no me importa! ¡Qué aproposan el éste! ¡La bangota sonidera ya presente, ese señor! Eso lo dice el diablo Asacla Chichuca Puebla Vamos agarrando pareja Se llama ¿Dónde estará? Están los grupos Los chupetones Si te sientes bien Si necesitas algo Ahí están los alumnos en especial Para Jack City Y todas las niñas guapas y señor Hoy con el bello de la casa ¿Dónde estará? Y con quién estarás Así se baila y así se cosas Ahí está para toda la organización NYC Y con toda la organización 1, 2, 3 Y esas niñas de cristal Están mucho presentes Hoy con el sello de la casa Así se va a chatear y así se baila Calleza para mi cuerpaguito Lino Marcos y sus teclados Esa noche presente Siempre apoyando a quien Ya no me importa Sabes que haces Y toda la banda Toda la banda